Una gran ayuda están recibiendo las instituciones de Villa Gobernador Galvez y tiene que ver con su normalización. Hoy hemos dividido, vamos a decir, este acto en tres partes. Hay entregas de comodatos a clubes e instituciones, de comodatos del terreno, donde generalmente están sobre terrenos municipales. Hemos firmado un comodato para que las instituciones dispongan de ese terreno. También se ha hecho entrega de balances a dos clubes y también firmar un convenio entre la Universidad Nacional de Rosario y dos instituciones, el Club Mosconi y el Club Porvenir, para empezar a normalizar su situación de papeles y su personería jurídica. Los clubes son Defensores de Belgrano, Villa Diego Oeste, después tenemos la vecinal 21 de Septiembre, que es el barrio La Paloma, la vecinal Mortelari, y después tenemos otro club más, Güemes. A Güemes también se le entregó el comodato. Generalmente son comodatos a 10 años, pero como son instituciones, son renovables. Esto es parte de la normalización que también estamos trabajando a través del municipio, del área de instituciones, en lo que es la orientación, toda la papelería y la presentación en Fiscalía de Estado, para que las instituciones puedan normalizar y tener su personería jurídica. Los alumnos participan con docentes como parte del proceso educativo de la Facultad de Ciencias Económicas. La idea es que precisamente los alumnos le ayuden a tener los papeles al día, como decimos nosotros, para hablar, claro, que se me entienda, y que les sirva, porque hoy en día sin los papeles no se puede hacer nada, no se puede acceder a fuentes de financiamiento. La metodología que nosotros trabajamos es que armamos equipo de trabajo en cada organización con un docente a cargo y tres alumnos. Y bueno, una vez por semana se visita la institución y una vez por semana nos reunimos en la facultad, se evacúan dudas. Entonces el alumno empieza a ver que todo eso que estudió en teoría ve cómo aplicarlo en lo concreto, en los trámites ante la Inspección General de Personas Jurídicas, ante la FIM, ante los organismos públicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!